Vamos a escuchar un poquito la música de Air Un hermoso grupo Música muy elaborada, muy fina Escuchando todo tipo de música, no como siempre No siempre lo mismo Bueno, le cambiamos a Chamaquas, le pusimos los Los buffers del baffle de hogar En ese mismo hogar Le sacamos el buffer que es este que es más duro Como les mostré recién Este Los experimentos que vamos haciendo Para ir aprendiendo, como siempre Sonido muy Muy suave, le logré sacar más bajo Ya le había hecho un upgrade muy importante Escuchen el bajo, que profundidad Haciendo un monitor, ¿no? Para mí carecía de bajo Como les conté antes, le puse capacitores Paper Oil, en la parte de abajo Western Electric Conseguí una tanda en Estados Unidos Después puse Tuelun, en la parte medio alta Todavía falta ablandarlos Pero bueno Miren un chico que trajo unos buffers Que compró monitores Cayenne Son un father Se los pagó muy caro Y los probamos Y los probamos Se fue muy desilusionado La verdad que Pero bueno Ya les digo Ustedes compran un buffle de estos Van a dar batalla, ¿no? Porque son buffles muy buenos Están hechos con muy buena tecnología Ya con Merilio En esa época Estas son primeras series Del año 72, 73 Y bueno Siempre se los puede ver Escuchen los fondos Escuchen los chicos Escuchen la voz de unos chicos La separación Estamos siempre rodando con equipos vintage Este equipo está Está como realmente vino Fue muy buen usado Creo que fue traído de Perú Este equipo, me parece Que en Perú también hay muy buenos equipos Mucha gente ha traído de allá Bueno, esta potencia la conseguí Y tienen un upgrade Este también Y esto también Ya les conté el upgrade Siempre tratando de lograr Un sonido real Transparente, puro Tampoco que Tratando de lograr Que el Yamaha Y lo que mucha gente decía Que causaba fatiga auditiva ¿No? Porque, bueno Es verdad El Berilio Que no está acostumbrado Pero bueno Les enseñé a los Suscriptores del canal A utilizar esto Como se tiene que usar Porque la gente no está acostumbrada Se cree que va acá Que va en la mitad Y vamos a tener mucho medio Después, bueno Lo pueden armar con menos plata Yo le puse mucha guita Porque me lo iba a quedar yo Y lo quiero usar Como monitor de referencia Y, bueno Le invertí mucha plata Con los dualum Que son caros También le pueden poner otros Pero bueno Para la parte medio alta Son buenos Realmente Y para la parte de abajo Yo uso siempre Vuestro electric En su mayoría En el caso Cuando uso drivers Como estos de JBL Que son muy potentes De 2 pulgadas El 24 45 es este Y este El 375 También tengo 2440 Utilizó La parte de Western Electric Cuando son Western Electric Sino otras marcas americanas Para suavizar el driver Lógico En ese caso Si lo uso para suavizar Pero bueno chicos Acá otra muestra Tratando de lograr Un equilibrio sonoro Basándome en hechos Mostrándoles Como les dije Vamos a hacer las pruebas Los mitos del audio ¿No? Con Vamos a probar Bandejas míticas Garrar 301 Bandejas muy caras Que aumentaron mucho Su valor Esas eran bandejas Antes de 1000 1500 dólares Y hoy se fueron A precios siderales ¿No? A 5000 dólares 6000 dólares Según el brazo Yo realmente No justifico Algunos precios Porque se fueron Por las nubes Esta es una bandeja Que siempre fue cara En realidad Es una bandeja Que siempre fue cara Pero bueno Hay bandejas Que también Ustedes pueden Sustituirla por otra ¿No? Que tienen un sonido Si les gusta el sonido Más Como este brazo Que es más tirando digital Yo les puedo recomendar Algunos modelos Bueno Esta es la mejor bandeja Que yo escuché Direct Drive Junto a la PD555 Y a la 8750 de Sony No tuve la TT 1000 De Marans Realmente no No la probé Dicen que es muy buena también Quartz ¿No? Directa Bueno Estamos hablando De Direct Drive Después vamos a probar Bandejas Muy caras Contra bandejas Que son más económicas Y excelentes Como la marca de Garrard De acero 100 Que es una bandeja Que suena muy bien Les voy a decir Cómo equiparla Es una bandeja Que van a poder comprar Les va a dar el presupuesto O un alenco L75 Y la van a hacer sonar Como una bandeja seria ¿No? De las caras Y aún mejor Capaz a veces Les mando un abrazo grande Chicos